Todo lo puedo en Cristo Dígale conmigo, todo lo puedo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece En su nombre victoria declararé Se ha llevado mi tristeza, se ha llevado mi dolor La batalla en su nombre la gané Todo lo puedo 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 en Él que me fortalece Todo lo puedo Todo lo puedo Todo lo puedo Todo lo puedo en Él que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece La batalla en su nombre ganaré Aun en medio de mis pruebas Yo tranquilo estaré La batalla en su nombre ganaré Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece En su nombre victoria En su nombre victoria declararé Se ha llevado mi tristeza Se ha llevado mi dolor Se ha llevado mi dolor Se ha llevado mi dolor La batalla en su nombre la gané Aleluya Aleluya Todo lo puedo 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 en Él que me fortalece Todo lo puedo 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 en Él que me fortalece